¡Suscríbete aquí! ¡Nadie la mano! ¡Dame la mano! ¡Vamos! ¡Acá vamos! ¡Hola! ¡Estoy en el metro! ¡No, chicas! ¡Andamos en el metro! ¡Andamos en el metro! ¡Andamos en el metro! ¡Y les vamos por el centro! ¡Vamos a centro! ¡Vamos a la casa! ¡Y les vamos a centro! ¡Vamos a centro! ¡Hola, chicas! ¡Pues vamos a ir al centro! Ahorita acabamos de salir de la iglesia y vamos a buscar unas costillas para la fiesta de Silas que es la otra semana y pues hice unos lunches para comer porque como salimos de la iglesia y luego nos va a dar hambre traje unos lunches entonces ahorita bajándonos del metro vamos a buscar a ver a dónde vamos a ir a comer y pues ya les estaré grabando lo que vamos a hacer allá Nico ¡Estoy en el metro! 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 Gracias por ver el video. 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 No había gente. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Este... 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 Son... Este... 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 Este...